Una de las cosas que él más hacía con claridad era cuando los revolucionarios, por su mala lectura, malinterpretaban los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales se estudian como el joven cardiólogo Miguel Ángel Taveras estudió cateterismo y él aplica lo que aprendió en cardiología, en medicina interna o cualquier otro médico. La doctora Katia González que estudió su asunto de la piel o el doctor Brache. Y si no aplican el conocimiento, tengan ustedes la seguridad que van a fallar. Lo que yo intento hacer es profundizar, leer y todo eso para poder tener una interpretación de lo que se está dando hoy en la realidad. Que hoy en la realidad hay una izquierda falsa y que quedan pocos con cierto dominio teórico, lectura. Que no sean prácticas, el practicismo que es aquel que no estudian, no leen, no interpretan los hechos sociales. Entonces pasan a hacer una práctica y actúan de acuerdo, acorde a la práctica como si se trataran de animales que viven el día a día y existen pero no viven para interpretar la vida. Por ejemplo, yo les voy a presentar a ustedes un material de FIJUS, la Fundación de la Integridad, de la Moral, ahí está. Ahí está el presidente de FIJUS o el vicepresidente ahora. Él dice, considera indignante que el Código Penal nuevo, el que estaba jodiendo con el aborto, que no es el problema, ahí la gente, el aborto, el aborto, el aborto, y meten conceptos que son los que realmente los revolucionarios deberíamos estar organizando a la gente, pero organizado para tirarlo a la calle. Y él dice, el Código Penal establece pena de dos a tres años por corrupción, o sea, que la familia de Danilo, todo el paquete de los peledeístas, ahorita apenas durarán seis meses, cuatro meses, dos, porque el proceso de, de, que se han pasado en el asunto jurídico, después se lo descuentan. Tú ves de Rondón, Rondón, el jefe de Odebrecht, el que dijo y afirmó, si, yo recibí 92, que no son 92 millones de dólares, 92 es poca cosa, es algo más. Hay una llamada. Buenas noches. Buenas, se fue. Entonces, ese, que se le, que tuvieron un proceso, ah, ok, en el aire. Buenas noches. Ah, ok, en el aire. Sí, buenas noches. Buenas. Buenas noches. En el aire. Sí, es del Samaná, mi nombre es Alfredo. Dígame, ¿con quién tengo el honor? Alfredo Benjamín de Samaná. ¿Cómo es el amigo de Samaná? Sí, aló. ¿Cuál de ellos, Fernando? Sí. Alfredo Benjamín. Dime, Alfredo, dime, hermano mío, de Samaná. Mire, este, yo soy un fiel seguidor de ese programa. Y, en base a lo que usted dice, yo entiendo que Danilo Medina, eh, debería de decir, mira, debería de decir, mira, me están agarrando a todos, las personas que trabajaron conmigo, mis, eh, a los que estaban a mi alrededor. Lo ideal sería que él dijera, mira, agárreme a mí. Y yo, y yo fui el presidente, yo era quien dirige a esto. Ya no me sigan mi, 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 a mis compañeros. Y yo fui responsable. Métanme preso a mí y dejen ese show. Porque es un show. Ahora bien, a mí también, aparte de eso, me gustaría que el programa suyo, si tú pudieras hacer la diligencia, de extenderlo aunque sea media hora más, porque ese tiempo como que te da el deseo de seguir escuchándolo. Gracias, Alfredo Benjamín. Dígame, mira, ve cómo usted hace ese esfuerzo. Muchas gracias. Y Alfredo, me gustaría que toda la gente de Samaná defiendan de que no le cambien la calle de Charles Sommer, el senador norteamericano, el que defendió que Samaná no se vendiera. Y hoy hay una propuesta de cambiarle la calle. En vez de ponerle Charles Sommer, ponerle Rafael Cochorán de los Santos, que tiene su gloria, que tiene, pero para el país y especialmente la gente de Samaná, este señor se paró en dos patas en el Senado de Estados Unidos y gracias a ese senador americano, como dice Eugenio María de Hostos, que con dos discursos liberó a la República Dominicana de que no se convirtiera en el Estado número 53. porque Buenaventura Báez quiso vender la bahía de Samaná y ustedes, la gente de Samaná, si no tienen calle que se llamen Charles Schubert, deberían surgir un grupo porque fue el senador que defendía también a los esclavos, a las personas, a los individuos esclavos, los llamaba que eran seres humanos. Y siendo senador americano, defendió eso. Entonces ustedes, los amigos míos de Samaná, el licenciado Fernández, José Joaquín, Libertad Burgo y su esposa, su familia, que viven en Samaná, hay que ponerle un nombre porque ese fue el que defendió. Entonces les decía que lo que estaba puesto ahí de Finjus dice que el nuevo código procesal penal bajó la pena que por corrupción, porque son los desgraciados de los agentes, de los senadores, es para allá que van. Ahí está Pacheco, Pacheco tiene un expediente, el presidente de la Cámara de Diputados tiene expediente. Lo que pasa es que Pacheco, de una forma inteligente, y es lo que yo le digo a la gente de la izquierda, si se quedan sin leer, sin hacer interpretaciones profundas, no van a joder como no han jodido históricamente hablando. Eso es todo lo que yo le digo. Entonces ahí está lo que él dice, declarar que el corrupto sea sometido dos, a dos años, tres, la familia, este último general, y a la pastora, que lo que me da pena es que hay tantos pastores serios, y esta pastora, al meter la pata, hace que todos los pastores también sean afectados. Cuando un sacerdote mete la pata, me duele porque afecta a muchos sacerdotes que son serios. Tú ves cuando dicen que la pastora participó en tal robo en el acto de corrupción, yo lo siento porque ahí está Brunido Bueno, que fue mi alumno, es un pastor honesto, y eso hace que compliquen la vida a todos los pastores. Pero, lo que quiero referirme hoy, y mañana le prometo declamar el poema, Canto a Santo Domingo Vertical, escrito por Abelardo Vicioso, de eso quiero hablarle mañana. ¿Dónde a nosotros nos joden? ¿Dónde a nosotros manipulan este pueblo? Y la gente que debe estar lista, quiera Dios que Juan de Dios, Ortega, que de los pensadores que quedan de la izquierda de los años de hace 40 años atrás, que aún siguen leyendo y siguen interpretando a los clásicos para poder interpretar a esta jodida realidad. Ustedes ven que ayer sale que el aborto fue despenalizado, penalizado. Y hoy, usted coge todos los periódicos y ahí entonces se produce la confusión que usted dice, y diablo, ¿y qué fue lo que pasó? Lo primero que un amigo cardiólogo me dijo